Ah, claro. Elliot siempre me dice cómo le gusta usar la patineta en el parque. Ese sí que es un problema. Pues qué mal que no haya una parte del parque solo para las patinetas. Pero la podría haber. ¡Kelly, qué gran idea! ¿Ah, sí? Sí, solo hay que convencer a los muchachos de que es una gran idea. Y creo que ya sé cómo hacer eso. Kelly, necesito madera, clavos y pintura. Pero dijeron que ya tenían todo eso. Vamos a necesitar mucha más. ¡Cuidado! ¡Miren atrás! ¡Cuidado! Entonces creímos que en lugar de deshacernos de las patinetas, una parte del parque podría ser solo para ellas. Vamos a hacer una pista de patinetas en esa esquina. ¿Sabes qué? Es una gran idea. Debí saber que se te ocurriría cómo solucionar esto. Pues, Kelly nos ayudó. Ella siempre tiene lo que necesitas. Sí, siempre lo tiene. Good afternoon, Manny. Buenas tardes, herramientas. Vamos, herramientas. Hay que construir una rampa. Es momento de reparar. Hay que girar. Y aflajar. Somos un equipo. Cuando hay que grabar. Por también. Para que ganan. Suje de fecuencia. Sin que verdad que no. No tiene su especialidad. Trabajamos juntos. Everybody. Se le pagarán. Se ve fantástica. It looks pretzels. Ahora la prueba de fuego. ¡Wow! ¡Wow!